partida pésima para el 8 Prakriti se queda en el último lugar y viene por segunda línea Bollness el número 2 y por el centro el 3 Catterns Joy a buscar los primeros puestos domina ligeramente Catterns Joy con Leonel Reyes pero vuelve por dentro Bollness el moro y es Bollness el que con Emisael Jaramillo toma el primer lugar de la carrera el caballo Catterns Joy lo persigue a medio cuerpo en el segundo, en el tercero avanza Wild Texas Stone el número 5 también el caballo Hierro el número 9 está muy cerca de la punta en el cuarto puesto enseguida avanza Sandy Dute el número 1 por dentro más atrás quedó Black Limo el número 6 los últimos lugares para Overstated el número 4 junto al 7 Staten Island y el último lugar es para el caballo Prakriti 22-4 dejó el moro Bollness cuando Hierro el número 9 viene a tratar de alcanzarlo por fuera está duro el moro Bollness en la punta en 45-4 la media milla parciales duros para este grupo en el tercero viene rebasando por fuera el número 1 el caballo Sandy Dute el Bollness está crecido en la punta con Emisael Jaramillo entran en la recta final se escapa Bollness el número 2 y se les va a venir de extremo a extremo en la novena en Goldstream Park con Emisael Jaramillo solo en la punta Bollness el número 2 Staten Island el 7 vuela para el segundo pero no hay nada que hacer aquí ganó Bollness el número 2 segundo el 7 Staten Island tercero el 9 Hierro kiló por favor söz ningún que sea algo que sea aquí y Gracias por ver el video